¿Y esta puerta cómo la abro? Llave de cobre Supongo que habla de plata y de oro también No es por nada, pero es curioso lo del suelo Cuando me alejo se va quitando, cuando me acerco se va poniendo Que lol es la cara ¿Te parece bonito? Yo no dejo de cargarme bichitos de estos Eh, ven pa'ca No puede pasar No sé si se verán más al mar de esas Sí, mira ¿No hay ninguna más? Nada, no aparece La verdad es que está bastante entretenido O sea, es... Me acuerdo bastante al Devil May Cry 3 La salida Bien Qué peras Antes de abrir otra puerta Qué ojete Qué muñeco es más random Pues no sé Es que no sé cómo puñetas abrirlos Más raro Qué es lo que decía Cuando... Normalmente en todo el Devil May Cry 3 Cuando tú terminabas un área Las puertas rojas se abrían Pero nada, no se abre ¿ неп方mano? ¿Sabes lo que tú digas? ¿Sabes qué? A pillar Toma Tomar por culo Le he tirado contra la Uh, mejora Que gaseosos Que no, que no hagas ese ataque, hombre No Se pareció un papel pintado No, es igual, no se ponen pesados Lul Tiene un millón de años Y es el pelo que lleva del traje original Tiene un millón de años Uy, esto es de una estatua Ahora veo Mejoras Ahora sí Trillón de puñaladas Esta va a molar Muy bien Pero ¿Quieres cargar esto? Vale, nada más, ¿no? Pero vámonos No No Ahí estamos. Me está curioso, ni en un millón de años, es el peinado que lleva en todo el hotel y me ha creído. Vale. Pues eso. Me toca pegar contra él. Estaba claro, estaba el terreno preparado ya. Ya sabemos que el fuego es su debilidad. Pero si tiene un chacho en la frente. Es el chochainas. Toma. Hijo de perra. Toma. Me parece que yo te he venido, ¿verdad? Ya, no, ya la huyen, ¿no, cobarde? No, usan las pistolas para hablar con él, no te jode. Ven aquí. No. 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 Yeah, yeah, yeah. Toma. 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 Toma, hijo de perra. Ahora Tú Sí, claro No, 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 corre ¿Qué puñetas hace? Se vengan ahí y te lo ocultas Ahora Ahora es más sencillo Claro, y tú no te cortas, ¿no? Qué pesadito se pone, macho Cago en todo tu padre Ahora Toma, toma Toma Esto es que le hace un daño que te cagas Yo sé tú y párame Vamos Joder, ahora sí que le he reventado Mira el combo, mira el combo Toma por culo, NSS al final el combo Anda, pero si tienes un chocho en la cara ¿Mi madre? No conozco a mi madre Pero no eres el primero que me llama hijo de padre Vale Me carga el chochainas Casi me lo recordaba Una grieta decía Que chiste más bueno Sí, bueno No te pedí ayuda Lo sabemos todo sobre ti Dante Pertenezco a la organización La Orden ¿Te suena? ¿Tiene que ver con ese friki enmascarado de internet? Es mi jefe Genial, no puedo esperar Este friki en forma de un ataque terrorista Que ha ocurrido en hoy en el fin del distrito oeste de la ciudad La policía pide a los ciudadanos que permanezcan alerta Ante más ataques terroristas Que podrían tener lugar en cualquier sitio o momento Cuando menos se lo esperen ¿Qué ataques terroristas? Tienes tu propio rastro, hijo de Esparta Es solo cuestión de tiempo En serio, ese tío le tengo que clavar una espada en la cabeza Por calvo Capítulo 1 completado En 20 minutitos Bueno, un capitulito Me lleva a solo tres armas perdidas Claro, normal Si al final no me ha salido Un millón de puntos y rango B ¿Qué me estás contando? Uno mejora Bueno Bueno Aquí voy a dejar el primer capítulo Voy a ir por capítulos Un capítulo que me haga Un capítulo que grabo Con 20 minutos Pues eso Más la siento No sé si se habrá quedado Un jones media hora o algo de eso Pero bueno Con esto ya va bien Una cosa Y si os ha gustado Ya sabéis Like, favoritos Suscribíos Porque voy a seguir subiendo Y ya está Que me lo pase entero Y luego cuando me lo pase entero No sé si se desbloqueará algo No sé Ya veré Pero nada Un saludo Y hasta la próxima